La fiesta más amable en la ciudad más alegre es el eslogan con que año tras año miles de turistas ecuatorianos y extranjeros llegan a Otavalo para disfrutar de las fiestas del Llamor. El festejo es de gran trascendencia en el norte del país por lo que las autoridades y habitantes no escatiman esfuerzos para que sean del agrado de todos. La inversión económica es importante. Bueno, para la festividad del Llamor el municipio ha destinado una cantidad de 150 mil dólares, pero lo cual resulta insuficiente ya que los eventos son de alto nivel y en ese sentido tenemos que acudir a la generosidad de los otavaleños que colaboran y contribuyen dando un total aproximado de unos 300 mil dólares que se necesita para financiar las festividades. Los eventos iniciaron el viernes anterior con la presentación de las seis candidatas que aspiran ser la nueva soberana del Valle del Amanecer en el periodo 2015-2016. Hicimos ya un evento en el nuevo parque San Sebastián, que por cierto fue un escenario magnífico. Este sábado tenemos ya la finalización del concurso Los Barrios Cantan a Otavalo. Es decir, pues ya estamos viviendo y la próxima semana estaremos en el pregón y una gran cantidad de números en el programa. Así es que más bien aprovechamos para invitarles a que vivan y participen con nosotros la alegría de las fiestas del Llamor. El programa ofrece nueve actividades a realizarse desde el 4 al 13 de septiembre, incluye el pregón de fiestas, elección y coronación de la Reina del Llamor, competencia de 4x4, festival de música andina, eucaristía por la cosecha del maíz, festival del recuerdo, travesía al lago San Pablo y el festival en homenaje a las Marías. Desde ya los otavaleños reciben con los brazos abiertos a los visitantes. Que vengan, disfruten de este paisaje de ensoñación que es Zimbabura y dentro de Zimbabura, Otavalo. Que vengan, que nos visiten y a los que estamos acá, que disfrutemos mucho de estas fiestas del Llamor. Les invitamos a todos los turistas que vengan a disfrutar las fiestas del Llamor. Con imágenes de Galo Binuesa, en Otavalo, Paolo Ponce, Prisma Informativo.